Con Show Bono hoy estamos en Santo Dicépolo porque es el Festi Santo un festival donde las protagonistas son todas mujeres DJs mujeres en vivo, el show de Malamba, La Ruth y encima Feli Colina para el cierre Vení, vamos a verlo Cuéntenme, ¿a quién vinieron a ver hoy? Y a las dos, a la Feli y a la Ruth A la Feli y Colina también Mirá, yo vine a ver a las dos porque a la Ruth también me encanta Pero bueno, Feli y Colina es una oportunidad de verla Así que acá estamos, nos encontramos todas, amigas con gente que también le gusta de Catamarca Así que vamos a armar acá al Club de Fans Contame, ¿a quién viniste a ver hoy? A la Ruth, vinimos todas a ver a la Ruth ¿Y qué tema estás esperando que cante? No, quiero que cante todo porque me parece la artista más original más completa, más zarpada del último tiempo de acá de Tucumán sin ninguna duda Y bueno, a la Feli yo la he sido hace un par de años y la verdad que lo que más me encanta es que ella pueda como retomar las raíces del norte sobre todo y que pueda hacer como esta fusión del folclore más con una perfo más actual A mí me gustan mucho los artistas regionales que reivindican, digamos, la cultura del norte siento que no abundan y me parece como muy importante lo que ella hace llevar nuestra cultura al resto del país Bueno, acá entre la gente me encontré con los músicos de la Ruth Cuéntenme, ¿qué es lo que le gusta de la Ruth y de su música? Me gustan las letras, me gusta la performance, me gusta la música, me gusta todo en realidad Me gusta toda la puesta en escena que tiene, me parece impresionante la energía que ella tiene, me parece una cosa... Lo que a mí me gusta de la Ruth es todo el mensaje y la emoción que trata de transmitir en sus canciones ¿Qué temas esperan cantar hoy? Y a mí todos los temas de la Félix me encantan pero particularmente Condenada me encantó El Valle Encantado, Diabla y alguna así que se pueda como gritar ¿Estás esperando un tema en particular que cante? Y Fuera de Foco es como el tema muy conocido de ella pero todos los temas me gustan, la verdad me gustan todos Caí por un lío muy fino, cheque a lugares que nunca quisimos Ya es hora de olvidarte y volver a mí Caí por un lío muy fino, cheque a lugares que nunca quisimos Ya es hora de olvidarte y encontrarme a mí Tengo la dicha de hacerle hoy nota a la Ruth que viene a la Festi de Santos a darlo todo, ¿o no? Siempre hay que darlo todo, gente, si no, no vale ¿Qué es lo que más te gusta del público tucumano? Los coches que somos Creo que es un público fiel, cercano y que está siempre ahí tirando, tirando, apoyando y hay algunos que no, pero ya van a entrar, ya van a venir A la música de la Ruth se cae siempre Música, mujeres, percusión, canto, lo tiene todo ¿Cómo se sienten chicas? Bueno, un poquito agotadas, pero felices, encantadas porque teníamos muchas ganas de compartir con, bueno este tremendo fechón acá, la Ruth y Feli Colinas es una maravilla para nosotros Poder mostrar esto que nos encanta, que es la danza, que es la percusión, el canto creo que, bueno, mostrar esto que disfrutamos tanto y mostrar todo lo que podemos hacer las mujeres Bueno, de Feli nos encanta todo lo nuevo de los infernales así que vamos a estar seguramente ahí hay una sorpresita ahí con Feli y Bonnie de la Ruth, vamos a ver Taxi ahora que también van a tocar un par de balambas con ella Contame, ¿tenés un ritual para salir a escena antes de cantar? Sí, sí, me gusta quedarme sola un rato cerrar, visualizar, meditar un poco concentrarme, siempre pensar que es lo importante en ese momento Y si alguien se perdió el show de hoy, ¿dónde la podemos volver a ver? Bueno, el próximo domingo 27 vamos a estar en el Teatro Rosita Ávila a partir de las 20 horas es un show a beneficio todo lo recabado de las entradas va a ser para comprar alimentos acá en Tucumán así que, bueno, pueden encontrarnos en Instagram malamba.oc y ahí pueden pedir sus entradas o a cualquiera de nosotras en redes sociales así que, bueno, los esperamos y queremos que retumbe el Rosita Ávila y que podamos llegar a juntar todo lo necesario para los chicos ¡Suscríbete al canal!